Música Arte y cultura para tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, semana 34. Las mujeres en el arte. Arte y rol social de la mujer en la actualidad. El que haya poca información sobre la participación de las mujeres en el arte a lo largo de la historia de la humanidad, no implica que no hubiera mujeres creadoras, es evidencia de la necesidad de promover una perspectiva de igualdad entre mujeres y los hombres al momento de investigar y escribir la historia. En la actualidad, se reconoce muchas mujeres que aportan a la sociedad a través de sus propuestas creativas, abordando temáticas que permiten reflexionar a la sociedad sobre la forma en la que se representa a la mujer, sobre situaciones de violencia, estereotipos y otros. El reto de esta semana. Explorarás el lenguaje artístico de tu preferencia y experimentarás con los materiales que elijas para planificar y elaborar un proyecto artístico que visibilice el rol social de la mujer en la actualidad. ¿Qué aprenden los estudiantes con esta actividad? Al crear su proyecto artístico, los estudiantes aprenden a explorar con los elementos de los lenguajes artísticos y seleccionar materiales que tengan a su disposición para elaborar un proyecto artístico. A generar ideas para planificar y elaborar sus proyectos artísticos de arte remezclado, según el lenguaje artístico que elijan. A registrar su proceso creativo para reflexionar sobre cómo utilizaron el arte remezclado para crear un proyecto artístico que visibilice el rol social de la mujer en la actualidad. El desarrollo de la actividad inicia con la siguiente pregunta. ¿De las organizaciones artísticas que conoces, alguna refleja asuntos relacionados con el rol social de la mujer en la actualidad? ¿Cómo? La semana pasada percibiste una obra de Teresa Burga, la analizaste de manera crítica y describiste según sus características y su contexto, para luego comentar a través de un texto o un audio sobre cómo se representa a la mujer en el arte y sobre otras situaciones relacionadas con los roles sociales de la mujer en la actualidad. Esta semana explorarás el lenguaje artístico de tu preferencia y experimentarás con sus elementos y materiales a partir de tu elección. Vas a planificar y elaborar tu proyecto artístico remezclado orientando a visibilizar el rol social de la mujer en tiempos actuales. Las prácticas del arte de la remezcla o remix se inicia en el siglo XX con las vanguardias. Su formalización se dio luego con el arte contemporáneo, logrando popularidad a inicios del presente siglo, sobre todo con el uso masivo de internet y las nuevas tecnologías. Es un lenguaje artístico contemporáneo que se apropia de creaciones artísticas famosas para crear discursos nuevos a partir de la interacción de los elementos propuestos. Es preciso aclarar que el arte de la remezcla no presenta reproducciones, adaptaciones, traducciones ni plagios derivados de las obras creadas anteriormente. Por el contrario, son procesos transformativos que se apropian y reutilizan lo que ya existe para llevarlo a otros contextos y así producir obras nuevas. La remezcla engloba el uso del collage elaborado con imágenes recortadas de manera digital o con tijeras, piezas audiovisuales compuestas con base en fragmentos extraídos de videos de YouTube, de la combinación de fuentes de audio de procedencia distinta para formar un collage musical, frecuentemente usado en el hip hop y en la música electrónica. Sin embargo, existen límites a la hora de elaborar un proyecto de arte remezclado porque no debemos generar ningún efecto negativo al utilizar una obra ya existente, lo que significa que para elaborar nuestro trabajo basado en extractos de otra obra creada con anterioridad, debemos hacerlo citando al autor sin fines comerciales y sin perjuicio de los derechos de autoría de la obra originaria, cuando sea el caso. Susana Torres, nacida en Lima en 1969, es artista visual autodidacta multidisciplinaria, curadora y directora de arte. Desde el año 2004 ha utilizado el modelo de autorrepresentación precolombina como los huacos autorretratos, con el propósito de hacer una crítica a los prejuicios estéticos actuales y, sobre todo, para generar reflexión respecto de la imagen de la mujer peruana. A continuación, mostramos una imagen del trabajo de Susana Torres que refleja cómo la artista se apropia de imágenes de la historia del arte peruano para reinterpretarlas y acercarlas a lo cotidiano. Para elaborar tu proyecto de arte remezclado es necesario que percibas algunas manifestaciones artísticas como canciones, videos, imágenes y fotografías para realizarlas, generar tus propias ideas y luego crear tu proyecto artístico, proponiendo un nuevo discurso que visibilice el rol social de la mujer en la actualidad. A continuación, explora y experimenta con la obra que hayas elegido, según los elementos que la componen. Por ejemplo, si eliges una canción, ¿qué elementos que la componen podrías utilizar para convertirla en una canción que visibilice el rol social de la mujer en la actualidad? Con base a tu exploración y experimentación, planifica tu trabajo teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué lenguaje artístico utilizarás para crear tu proyecto? ¿Utilizarás herramientas digitales o materiales en físico? ¿Qué otros aspectos debes tener en cuenta para elaborar tu proyecto? Elabora una propuesta preliminar para mostrarle a algún familiar o alguna amistad, enviándole un audio o foto para recibir alguna sugerencia de mejora. Realiza los cambios que creas conveniente para mejorar tu proyecto. Elabora tu proyecto artístico e invita a tu familia a apreciarlo y juntos reflexionen sobre el rol social de la mujer en la actualidad. También cuéntales cómo fue tu proceso de creación. Es preciso que registres todo tu proceso de creación desde el principio hasta terminarlo para saber cómo empezaste y cómo culminaste tu proyecto. Finalmente, guarda tu planificación, tu proyecto artístico y la autoevaluación que realizarás a continuación en tu portafolio físico-virtual como evidencia de tu aprendizaje. Responde a las preguntas de autoevaluación. ¿Qué he aprendido en esta actividad? ¿Qué aspectos relacionados con el desarrollo de mis proyectos artísticos debería seguir mejorando? ¿A qué conclusiones he llegado al tratar situaciones relacionadas con el rol social de la mujer en la actualidad en mi proyecto artístico? El esfuerzo y dedicación que pones para desarrollar tus aprendizajes te llevarán a conseguir tus objetivos. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias.